El leopardo de las nieves ha evolucionado para poder sobrevivir bajo las condiciones más extremas de la Tierra. Su pelaje blanco grisáceo con grandes manchas negras combina perfectamente con la textura de las escarpadas y rocosas montañas de Asia Central. La poderosa anatomía del leopardo de las nieves le permite escalar grandes y empinadas pendientes con facilidad. Sus patas traseras le dan al leopardo de las nieves la capacidad de saltar el equivalente a seis veces la longitud de su cuerpo. Su larga cola le proporciona equilibrio y agilidad y también le permite al leopardo de las nieves cobijarse del frío cuando se encuentra en reposo. Durante miles de años, este magnífico felino fue el rey de las montañas en las cuales abundaban presas como cabras azules, argalíes, íbices, marmotas, conejos de roca y liebres.